Primero tengo que agradecer que me hayan citado para venir a verlas, que para mí es muy conmovedor. Esto es como que no fue en vano todo lo que luchamos y todo lo que hemos hablado, porque esto lo comprueba. Es decir, si bien para mí yo no necesitaba comprobantes, sabía que esto era verdad, pero para la gente, para todos, hoy día es innegable. Entonces creo que hemos dado un paso muy importante y sin duda no podía ser de otra manera en este gobierno. Es decir, desde que el gobierno me llamó por primera vez y me dieron la posibilidad de hablar, yo supe que era la primera vez en mi vida que estaba ante la posibilidad de tener justicia. El significado es que esto demuestra y sirve para el juez Ercolini, que está a cargo de la causa, tiene todas las demostraciones que el caso Greiber fue creado y existió por una decisión de la Junta. La venta de papel prensa fue lo que desató toda esta situación y hoy no hay otra manera de seguir esta causa sin citar a los que hicieron esto. Por ahora son, por supuesto, los que están vivos y sin lugar a dudas Mañeto y Mitre, que son los civiles, que a mí una de las cosas que la Presidente ha dicho y que para mí es muy importante, es que sepamos quiénes fueron los civiles que colaboraron. Las elecciones de cuáles eran los bienes, cuál era lo que había que robar, las industrias, lo hicieron civiles, no lo hicieron militares. Los militares cumplieron la orden de los civiles. Entonces estamos en camino de eso, esto es muy importante para el país. Para mí es conmocionante que una persona de las fuerzas militares, en este caso la Fuerza Aérea, haya entregado los papeles. Me parece que sobre esto tenemos que reflexionar todos los argentinos, cuando algunos días nos levantamos mal y creemos que todo está mal. Cuando vemos estos ejemplos de un hombre que se ha juzgado absolutamente, viendo que está en un gobierno democrático y que entregar estos papeles, a mí me parece de una importancia absoluta. Nosotros ya informamos en el momento de la conferencia de prensa, donde informábamos la documentación que habíamos encontrado, el hallazgo de la documentación. Ahí claramente, a mi criterio, después será la justicia la que determine, está claramente demostrado que el tema papel prensa y la detención de los familiares de Greiber, entre ellos Lidia fundamentalmente, eran para la Junta Militar una única unidad temática, digamos, era una única cuestión. La venta de las acciones de papel prensa con la detención de la familia Greiber. Y bueno, nosotros lo que estuvimos charlando con Lidia era toda la documentación que allí surgía y respaldaba, digamos, ¿no? Algunos a veces han salido a criticarnos, digamos, ¿no? Diciendo que le dimos demasiado hincapié al tema papel prensa en la presentación. Yo simplemente digo que entre el septiembre del 76 a noviembre del 77, el 40% de las actas de la Junta Militar de ese momento, o sea, en el lapso de un poco más de un año, de un año y dos meses, tocaban el tema papel prensa. Entonces la importancia no se la dimos nosotros, se la dio la Junta Militar.